cositas y ahí no abre el núcleo si tampoco tenía tanto le da igual trata vale yo me estoy poniendo de las cosas estas me gustó ahora pues ya estaría ahora sí que estamos iguales ahora sí que tenemos ahora sí que sí sí tendremos hasta el mismo moño no 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 tú tienes tricitas y yo tengo la cola luego fui a comprar pipas y me paro un amigo para decirme si me quedo más rato si me quedo más rato fuera en mi mente full ¡Que haces 5 grados y voy a sudadera fina! Eh... Hay gente que no piensa en el prójimo, eh Literal, en Lopo ¿Qué? ¿Qué? Nada, que te quiero Yo, por ejemplo, te diría incluso que te la quitases Eh, sigamos O por eso Ha tardado en pillarlo No, en verdad no, pero quería hacer Me quería hacer el indignado Entiendo Vale, pues vamos a matar a Trask Ah Porque por aquí no hay ningún Trask Más facilito, ¿verdad? Ah, hay un Trask joven Pero ya que estábamos, matamos a Trask Sí En plan, hermano Me puse ropa Solo para salir Ni tres minutos Véase Tirar la basura, ¿no? Yo tiro súper tranquilo la basura Con el pijama puesto Ya somos dos Luego yo creo que cuando vivamos juntos Si en un futuro casa Vamos a ir Yo no me gusta uno Odio ir a tirar la basura sola Lo oyo mucho No sé por qué me imagino tirándote de la manga Vamos a acompañarnos a tirar la basura Yo soy team tirar la basura cagando hostias Volver a mi puta casa Y puerta Ah, sí, 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 sí Pero en ese trayecto me aburro igualmente Ah, yo no Porque como me... Voy a mi puto rollo Y yo por eso casi siempre Aprovecho que estoy llamada contigo Para tirar la basura Espérate que he roto el juego ¿Por qué? ¿Por qué? Yo soy team... Yo soy team trickshot Ah, bueno Eh... ¿Qué pasa luego? ¿Eh? ¿Qué... ¿Qué pasa luego? ¿Por qué has dicho? Oh, caja No, no he dicho Oh, caja Pero... Sí No, no ¿Por qué has dicho? ¿Por qué has dicho que has roto el juego? Ah, porque... ¿Cómo se llama? ¿Oye? Ya no he sido el que no había que ir, ¿verdad? Madre Tu madre Tu madre Tu madre que no tiene que ir para aprender Ay Vale Eh... ¿Dónde estás? Espérate Que es que estaba mirando el inventario Aún no le vi Ahora Es que no le había dado a viajar Ah Como me ha abandonado Eso es mentira Ya no me quiere Ya estoy Va a ser un poco prostituto ¿No? Solo un poco Listo Solo... Solo un poco Paula Quítame la ropa Quítame la ropa Tengo que desaparecer más Vamos a matar Lo que tenemos que matar Anda Este no es Aunque si quieres matarlo Lo matamos No Que es nivel 9 Tira para adelante Ah Vale Bueno no Que hay framear Tira para atrás No 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 Te ha hecho mierda De un golpe Dejame Que chiquita Coño No 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 Tengo que tirarle el ritmo al toro Toma toro Ay torito Eso sonaba roto eh Perdón Wow 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 Paga puta Ja 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 Pla Ay Pla He dicho Pla Cata Ay no Venga Venga tío Disfrute la peli O algo Por ti frute Uste Su ánimo Disfrutare mi Daule Toma 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 Hey no que se ha alejado la porca Ay Juego, por favor Gracias Y se murió Sí Pila, 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 pila Buenas noches, tío Pilla No, 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 pilla tú entero, sí A mí me faltan menos de vida Sobra uno Que no sobre Ahora sí Vamos a, vamos a por lo que hemos venido Es un nivel 7 Ahí al fondo Nos vamos Ah, no Ah, no Sí, voy a dejar encima al final Vale, ya como me quedo Unos más Hostia, le he esquivado Atacándolo No has visto nada No Mejor Vale, estoy afuera Uy Yo me he intentado alejar Pero me había quedado sin esta ¿Qué? Vale, vale Perdón, mi madre, que me habías llamado. No, tranqui, tranqui. Toma. Ya está muerto. Ole. Ole. Ahora sí, vida, 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 vida. Dale, dale, dale. Ole. Eh, vale. Ole, otra recompensa. ¿Qué es eso? Ole, un desafío. Ah. Vale. A ver qué recompensas me das. ¿Quieres comprobar una cosa? ¿Cuánto se supone? 9,50. A ver. Quiero comprobar si... 50, 100, 150, 200, 250, 300, 250, 400, 250, 500, 550. 60, 650, 600, 650, 700, 750, 800, 800, 800, 800, 900, 950. Vale. Eh... Hostia, pues... Eh... Me está gustando lo suficiente el juego como para decir que... Que me replanteo pillarme el pase, eh. Porque creo que me lo voy a... Me lo podría pasar con los dientes. Oh. ¿Eh? Entiendo. ¿Sabes por qué? ¿Por? Eh... Es como el pase de... De Fortnite. Si lo completas... Te paras el siguiente pase. Mmm. Y... Llámame loco, pero un juego que es literalmente... Monster Hunter. Sí. Yo creo que me lo voy a pasar con los dientes bastante veces. Pues sí. Eh. Porque literalmente, por cada día que jugamos... Mmm... Subo como... Siete, ocho niveles. Sí. Sí. Y ahora vamos a estar una temporada en Taule. Oye, lo de la escalada... Eh... ¿Qué escalada? Lo de... Lo de la cacería. Lo de la escalada. Dicen que es recomendable... Diez. Mantén tu... Ah, sí. Cuando lleguemos a Taule hay que probarlo, ¿eh? Mmm. Luego está la... Eh... Luego está la... La misión. Sí. Que es como... Ah, bueno. Vale. Ole, nivel seis. Vamos. Vamos a por el búho o a por el cara escroto. Un búho. Vale. Yo voy a esperar porque si espero los suficientes pases puedo llegar a pagarme un pase sin tener que pagármelo. A ver, yo... Yo lo... Lo... Si lo pago es más que nada porque... Ja, ja. La... La... La comunidad de... De esto se aporta bastante. O sea, quiero decir. He hecho dos directos de esto y... Y... Aparece un montón de gente en la comunidad de... Taule. O sea, dar mi granito. Me gusta. ¿Sabes? No. Yo ya cometí su error en meter dinero en un pase que... Diciendo... Sí, sí, lo voy a terminar, lo voy a terminar. Me encanta este juego. Y no terminarlo... Yo vuelvo a meter dinero. Eh... Apex. Bueno, pues... Pero son... Hay que ir distinto. O sea... A ver. Es que... Tú ten en cuenta... Este estilo de juego... Para mí es como para... Eric... Eh... Los juegos de granja. ¿Sabes? Ojo, se lo mete entre pecho y espalda... Y todavía... Y todavía quiere más. Pues eso para mí es esto. Lo único que sí... Pues... Pues miraría... De... 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 Hacerme el pase... Sin pagar... Y ver... Cuánto... Tendría que... Que pagar realmente. Porque de gratis... Te dan... Creo que... 250 o... Sí, creo que sí. O creo que 150... O 200. No lo sé, pero... Está bien, ¿sabes? Me ha dado hasta pena. Subió... Subió un nivel de pase. ¡Olé! ¿Es tu croto... O... O el ño? Espérate... Que quiero... Piar... Ah, vale. Pero... Es que me gusta dejarlo... Yo ya voy casi por el nivel 15 de pase. Yo voy por el 18... Voy por el 18. Guay. En el pase te dan... Mira, te digo... 50... 50... O sea... Gratis 50... 100... 200... Sí, 250 te dan con el pase gratis. Vamos a por el caras croto primero. Vale. ¡Ay! ¿Qué pasa? Justo se acaba de iniciar un evento de estos. ¿Dónde? O sea... Lo he visto el fueguito, pero no sé... Ah, vale. Lo acabo de encontrar. Está a 200 metros. ¿Vamos para allá? Sí. Vale. Oye, coce. Me estoy quedando sin llaves. Esa es que me preocupa. Aquí hay un bicho. Justo ahí. Sí. El que... Quickshock, gordo. Hostia, y tanto que gordo tú, eh. Yo voy a aprovechar para cortarle la cola. Y después de esto... Vendrá... Eh... Seguramente dos peques. ¿Sabes? Sí. Cada vez que empece ese ataque, le puedes golpear la cabeza. ¿Sabes? Y se stunea. No entiendo. Fue a hacer algo y casi me duermo en el sofá. Vaya. Vaya. No diré quién podría ser eso. No diré quién puedo ser. Sí. 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 Vea. Vale. Esto estaría todo. ¡Suscríbete! ¡Uff! Yo le esquivó literalmente por la gracia del guión ¡Un! Por dos Ah, perfecto. No estaba por culo de la cola Venía ¿Ves? ¿Ves? Si en cuanto empieza a hacer ese ataque Le golpeas la cara Se queda atontado Mierda Talón Pér文so pérvinas Mierda Ese ... Pér Cumbre Falc Que Que Dena vale ha morido vida 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 a mi vida aquí no me jugadas ahora vienen estos Y ahora dos peques. Es posible. Solo que hasta que no seamos nivel Darky, que es el 10, el recomendado mínimo, no vamos a entrar. Pero en cuanto tengamos el nivel 10, miramos a ver que se cuece por ahí. Me han vestido una forma. Lo he visto. Ahí te vamos a ir chungos, ¿eh? ¿Puedes poner una caja, tú? Sí. Si salgo del combate, sí. Espérate. Vale, pues espera. Vale. He puesto una caja, ¿eh? Vale, lo digo porque vamos a ir chungos si no pones caja. Voy a intentar curarme yo con la caja y pillar esto. Vale. Vale. Y a tú. ¿Eh? Ah, sí, te respondí, te respondí, que hoy tengo la cabeza hecha una mierda, tío. Y por eso estamos solitos. Pau y yo. Pero, si había pillado... Espérate, que me da que no pillé bien. ¿Has pillado curas o qué? No, supuestamente no. Y eso que sí lo pillé. No, supuestamente no, supuestamente no, supuestamente no se ha hecho. Y ya está listo.